hola hola mi gente bella de youtube yo soy jasmine caray para los que todavía no me conocen y me invito a todos que se suscriban a mi canal me den su like por abajito y al final del video me comentan que crees del videito del día de hoy como siempre estoy tan contenta porque hoy nos espera un gran día voy a estar dando unas vueltecitas por aquí por baradero voy a estar llevándolos a lugares aquí turísticos de baradero importantes para todas las personas que vienen aquí así que si quieren verlo miren las vibras de verano el sol hoy está haciendo un sol un día tan bonito que bueno quiero mostrárselo y quiero que ustedes recorran junto conmigo este paseo si quieres verlo pues quédate conmigo y dentro de intro estamos aquí ya entrando a la plaza oasis donde nos vamos a quedar a almorzar y bueno vamos a estar un ratito por aquí vamos a ver qué hay para poder comer creo que esto es como varios lugares o sea por supuesto es una plaza donde hay varios lugares pero está de los más bonitos miren aquí atrás ay con unos barcos y todo qué lindo qué lindo está esto aquí oye verdadero es tan lindo vamos a entrar estoy muerto del hambre muerto vamos a ver que podemos lo primero que encontremos vamos a comer miren la fuente esta que veía miren qué lindo y aquí estamos viendo mira dice tokio sushi marisquería tapas bar que lindo está bastante complicadita la cosa porque todo está por reservación hoy hoy es el día se me pegó algo en el pie hoy es el día de los padres aquí en cuba y vamos a ver qué podemos encontrar a dónde nos pudiéramos meter porque por lo que veo todo es o por reservación o está bien bueno por lo que veo todo es salir de aquí y ir a otro lugar porque todo está bien y no hay nada donde comer no hay nada no hay donde ir a ningún lugar cosa de que todo el mundo está diciendo que está todo bien que todo está por reservación hoy más que hoy es el día de los padres ya pudimos entrar a un restaurante pero quedan una cantidad de personas ahí en la guagua allá afuera tremenda y bueno nosotros pudimos entrar porque faltaban dos gente y pudimos aquí nos colamos vamos a ver qué hay para comer estoy muerto del hambre bueno ustedes saben no desayuné por lo menos no lo que yo quería vamos a ver qué podemos comer bueno ya me trajeron esto que yo pedí que es empanadas de atún pero aquí abajo le voy a estar dejando el precio de lo que me quedo vamos a ver cómo está vamos a probarla y bueno yo creo que esto es mamá mamá algo me da un carrito y y y y y y bueno ya nos trajeron la carne de cerdo miren con el arroz pero viene el arroz punto dios me vamos a ver cómo está que hambre tengo pero bueno ya estoy más con algo en el estómago por las empanadas vamos a probar super rico, me encantó y el arroz está muy bueno y huele también raro vamos a ver esta parte cómo está a probarlo se ve como duro sí no está bueno no está bueno yo creo que me voy a comer bichos hoy pero no está tan bueno pedí un tres leches está bastante caliente vamos a probar cómo está uy se ve bastante bueno vamos a ver qué rico está qué rico está con una bolita de helado me encantó y ahora estoy aquí sentada en una maquita esto yo creo que esto es parte del hotel que hay atrás y estuve viendo una piscina pero bueno para adentro si ya no podemos coger se ve súper grande el hotel por aquí abajito se lo voy a estar dando el nombre porque yo como tal no sé ni cuál hotel es pero bueno voy a investigar y ya después se los pongo por ahí abajito para que ustedes sepan cuál es está bastante bueno por lo menos se ve que varadero es otra vibra otro mundo de verdad varadero es como si estuvieras viviendo por lo menos aquí en cuba nosotros que no estamos acostumbrados a esto es como si estuviéramos en otro país literalmente y todo es tan turístico y tan bonito y playas y hoteles y autopistas carreteras todo está bello y precioso vaya me encanta de verdad miren para aquí atrás tengo esto es como la costa y para allá se ve el mar más azulito así bello que lindo está me encanta de verdad mi varadero es uno de los lugares que más como tal me gustan de aquí de cuba esto está precioso precioso que te da un deseo de quedarte porque guau qué lindo voy a sentar aquí que rico el malecón esto parece como el malecón de la habana además está decirle que muchísimas felicidades a todos los padres este vídeo no va a salir el día los padres pero igual quiero darle las felicitaciones a todos los padres de mi comunidad de youtube así que un besito grande para todos y espero que hayan pasado un gran y lindo día al lado de su familia que hayan pasado un gran y lindo día llegamos aquí a esta parada donde hay cosas de comer vamos a ver porque hay helado hay batido hay panes vamos a ver y vamos a llegar a la cremería donde venden helado pero al final no podemos porque estaba cerrada así que bueno vamos a ver si podemos comer aquí tengo un hambre tremendo por dios y unos deseos de tomar un heladito algo refrescante también les quería comentar que este viaje es por un proyecto de excursión que se llama excursiones instantes que de verdad que me ha encantado la atención todo esto es un proyecto que es infantil espíritu en mi provincia y las personas se dedican a esto mismo a llevar a otros lugares con un paquete turístico se llevan a varios lugares bien incluido a comidas los paseos y está bastante bien porque estos lugares uno no tiene la accesibilidad así para reservar para el transporte que es demasiado caro y con ellos sale más barato el transporte te llevan a lugares es bastante económico a como venir haciendo si uno viene independientemente a todos estos lugares me voy a pedir por primera vez en un partido de kiwi que eso yo nunca lo he probado así que vamos a ver ojalá me guste entonces también este tipo de frutas que a mí me vuelven locas vamos a probar por primera vez el sabor del kiwi vamos a probar por primera vez esto vamos a ver cómo está uy se ve lindo, vamos a probar el sabor ay que rico está ay que rico ay lo amé por aquí abajo le dejo el precio está deliciosa bueno por lo menos ya probé el sabor me encantó bueno ahora vamos a ver por qué pedí con un sándwich y algo vamos a ver cómo está, pero bueno si está delicioso lo amé mmm yo estoy gustando bueno chicos y bueno como ya les estaba comentando ahorita de que había venido bueno yo más o menos les di más o menos las cosas de cómo fue que vine y todas esas cosas pero aquí les tengo a el guía el promotor de todo esto mirenlo aquí esto es las excursiones instantes bueno ya se los había dicho pero bueno igual se los voy a volver a decir y este es el hombre como hemos pasado bien yo y Jessica de verdad a mí me ha encantado yo he ido a otros viajes pero es que yo de verdad como estos ninguno sinceramente bueno Yasmín muchas gracias por tus palabras por tener la deferencia de mostrarnos en tu canal, darnos promoción nosotros somos un proyecto que yo lo inicié hace 14 años solo y hace apenas un año entonces incorporamos a tres personas más y nos hemos ido expandiendo un poco la identidad del proyecto es visitar sitios netamente cubanos hasta ahora con cubanos y familias de cubanos que estén en el exterior que vengan también van a tener esa posibilidad y visitamos la isla entera incluida la isla de la juventud tú pudiste vivir la experiencia y tus seguidores podrán ver todos los lugares que en este caso la exclusión específicamente de Varadero hicimos visitamos todo lo que en nuestra consideración creímos que eran los puntos principales de Varadero y fue bastante dinámico, acogedor, sin apuro porque el tiempo nos permitió que cada uno pudiera relajarse y conocer que es el principal objetivo y son lugares bastante conocidos, o sea, muy turísticos aquí es que venimos a lugares preciosos, es que esto ha sido en mi vida yo había visto lugares tan lindos y bueno, los recorridos, todo, que venían muchas cosas incluidas en estos viajes que ya se los dije, que para mí viniera siendo una cosa económica en sí porque es que si uno viene independientemente va a salir mucho más caro entonces por esto es que uno elige este tipo de viajes que yo sé que no todo el mundo puede venir pero las personas, bueno, nosotros en este caso, nuestro trabajo porque venir aquí a grabar nuestro trabajo y bueno, YouTube nos paga para eso pero esto es una opción, la mejor que yo he visto, de verdad para mostrarles todas estas cosas que ustedes ya vieron muchas gracias, muy bien bueno, ya estoy probando el pan está, ay Dios mío, qué rico está eso me lo pedí, está delicioso ay, la moca pero está súper rico y bueno chicos, espero que les haya gustado este videíto de este recorrido que estuve haciendo por vagadero déjame tu like por abajito suscríbete si no lo has hecho aún activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo videíto Bye Chau